Desde Catemaco, Veracruz, México DJ Charly Boy Y a gozar Con separables Show Mira, que muchachota pegó, sí Le pegó a la pobre niña Le quitó su biberón, sí Pobrecita de la niña Su pobre vieja le dijo Oye, no seas ingrato Le dijo, oye, no seas tan fregón Deja a la niña, dale el biberón Para que no llore, dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Para que no llore, dale el biberón Que la niña llora Dale, 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 dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Dale, 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 dale el biberón Que la niña llora Y a gozar Soy oro con pie Con separables Show Mira, que muchachota pegó, sí Le pegó a la pobre niña Le quitó su biberón Sí Pobrecita de la niña Su pobre vieja le dijo Oye, no seas ingrato Le dijo Oye, no seas tan fregón Deja a la niña Dale el biberón Para que no llore, dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Para que no llore, dale el biberón Que la niña llora Dale, 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 dale el biberón Dale el biberón, dale el biberón Dale, 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 dale el biberón Que la niña llora Braseo, braseo 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 Voy a cantar suavecito, suavecito, suavecito Para dejar a tus oídos, suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero, suavecito, suavecito Porque si no estás me muero, suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón, suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón, suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Con su amorcito Voy a cantar suavecito, suavecito, suavecito Para dejar a tus oídos, suavecito, suavecito Voy a cantar suavecito, suavecito, suavecito Suave, suavecito, suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón, 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 suavecito Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina, nos vemos por las destinas Evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra a ese amor que entrepenumbra Es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna, no se puede continuar Que por gracia o por fortuna, no te dejaré de amar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No me importa que murmuren Ni que mi nombre censuren Por todita la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua De la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo No hay quien me pare Ni que mi nombre Ande de boca en boca Por toda la ciudad Si este amor que llevo dentro No se puede detener Como un volcán en el pecho Como un fuego Que no deja de arder Si, es un escándalo Si, es un escándalo Si, es un escándalo mi vida Tu vida y la de las demás Pero que nadie me diga Que te deje jamás llamar Misas DJ Charly Boy Y nos vamos a bailar Oye, pero con quien Van prepararle Show, show, show Show, show, show Oh, Zambuña Jaja Zumba la ganera Hey Venga mi cumbia Hoy, el de ayer, estoy aquí Frente al mar, esperando por ti No tardes más, por favor Que me desespero sin ti Sabes bien, corazón Lo que significas en mí Mierda, mía, por fin, comenta He vivo pendiente de ti Y si no estás, no soy feliz Sabes lo que significas en mí Corazón, ven a mí Que me desespero sin ti Dice, que como te quiero tanto Porque tuve tantos amores Seguro me has embrujado Que importa Si es así, déjalo ahí Hechizado y enfrujado por ti Que me está, soy feliz No nos rompas este embrujón Que quer, quédate por siempre Junto a mí Si es así, déjalo ahí Hechizado y enfrujado por ti Que me está, soy feliz No nos rompas este embrujón No nos rompas este embrujón Quédate por siempre junto a mí Su palacanero ¡Ey! Con amor a Jarocho, papá ¡Vale a José! ¡Vale Richard! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Para ti ¡Báilame cumbia! Hoy, en el calle Estoy aquí Frente al mar Esperando por ti No te hagas más Por favor Que me desespero sin ti Sabes bien Ahora estoy Lo que significas de mí Dice Que como te quiero tanto Yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado ¿Qué importa? Si es así Dígalo ahí Hechizado y enfrujado por ti Que me está Soy feliz No nos rompas este embrujón Mujer Quédate por siempre Junto a mí Si es así Dígalo ahí Hechizado y enfrujado por ti Que me está Soy feliz No nos rompas este embrujón Mi amor Quédate por siempre Junto a mí Ahora sí Ahora sí Anhelo Chau 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 Soy feliz Soy feliz Si es así Soy feliz Sí Chau 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 Si te pudiera comer te comería la boca A besos, a besos, a besos Si te pudiera comer te comería la boca A besos, a besos Te besaría así Niña, dame un besito Que seas sabrosito Yo lo quiero así Niña, dame un besito Que seas sabrosito Yo lo quiero así ¡Otra! Si te pudiera comer te comería la boca A besos, a besos, a besos Si te pudiera comer te comería la boca A besos, a besos Te besaría así Niña, dame un besito Que seas sabrosito Que seas sabrosito Te pido que seas sabrosito Te pido que me des un beso Te pido que me des un beso Y te alejas Y te alejas Asesina, asesina Asesina, te burlas de mi amor Te pido que me des un beso Y te alejas Asesina, asesina Te burlas de mi amor Te pido que me des un beso Te pido que me des un beso Y te alejas Y te alejas Asesina 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 Te burlas de mi amor Te pido que me des un beso Te pido que me des un beso Y te alejas Y te alejas Te estoy mirando desde lejos y yo no puedo estar así en silencio Sin decir de nada estoy silencio, por esto mi amor te llevo dentro Ay, dice mi corazón, cansado de esperar, por eso dulce besos que no le quiere estar Ay, dice mi corazón, cansado de esperar, por eso dulce besos que no le quiere estar Como un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver en sensimedad, un poquito de felicidad Desde Catemaco, Veracruz, México, Miguel y Charlie Bowen Estoy mirando desde lejos y yo no puedo estar así en silencio Sin decir de nada estoy silencio, por esto mi amor te llevo dentro Ay, dice mi corazón, cansado de esperar, por eso dulce besos que no le quiere estar Ay, dice mi corazón, cansado de esperar, por eso dulce besos que no le quiere estar Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver en sensimedad, un poquito de felicidad Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver en sensimedad, un poquito de felicidad Con un sorbito de champán, contigo quiero brindar, para ver en sensimedad, un poquito de felicidad Junia 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 Ahí, dice mi corazón, cansado de esperar, por eso dulce besos que no le quieres dar Con un sueldo de chapá, contigo quiero brindar, para ver si me das un poquito de felicidad No te asobres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón Porque el brillo de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente, y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el peso de tu boca yo te oí Amor de mis amores, amor mío que me hiciste, que no puedo conformarte sin poderme condenar Ya que pagaste más, mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de querer, no ha invitado que la gente de estos dos se enterarán Que ganó con delir, que una mujer cambió mi suerte, y se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir No te asobres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente, y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin el peso de tu boca yo te oí Amor de mis amores, amor mío que me hiciste, que no puedo conformarte sin poderme condenar Ya que pagaste más, mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de querer, no hay cuidado que la gente de estos dos se enterarán Que ganó con delir, que una mujer cambió mi suerte, y se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir Básalo, básalo, camparrita Báilame con mi alice, son, 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 son Dicen que vino Tito, pero solo vuelvo a mi carrito, es un último modelo Él siempre está conmigo donde quiera, voy mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida, yo nunca he tenido pega Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Señorita, a la orden, ¿la llevo? No, gracias, estoy esperando al viejo del sombrerón Uh, tu cuya, pero qué viejo tan afortunado Ahí llegó, vea El viejo del sombrerón Es el viejo si es de buenas El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secretos? El viejo del sombrerón Es el viejo si la mueve Voy a comprar un sombrerón Un sombrerón a mi carón Para hacer la competencia A mí me cuento un sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque estoy entregada al viejo del sombrerón Lo que sabes que tengo tan agua Sobre una piedra, hacia un orificio Ese viejo tiene su carrito Cada vez que pasa, se sonre conmigo Vale largo, se regresa Si me encuentro parada en la puerta Me lanzo un piropo y me toca el pito Vale largo, se regresa Si me encuentro parada en la puerta Me lanzo un piropo y me toca el pito Es a cada ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Es a cada ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene bañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra, hacia un orificio Ese viejo tiene su carrito Cada vez que pasa, se sonre conmigo Vale largo, se regresa Si me encuentro parada en la puerta Me lanzo un piropo y me toca el pito Vale largo, se regresa Si me encuentro parada en la puerta Me lanzo un piropo y me toca el pito Es a cada ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Es a cada ratito que pasa el viejito Y me toca el pito Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente Cuando el viejo me toca Ya me tiene bañada con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Ya me tiene bañada con el pipí Y te despertará Como un beso en la mañana Y dime quién te llevará El desayuno a la cama Y escribirá canciones Sin pirarse en nuestro amor Y regalando tus flores Irá la primavera llegó Yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero eso te queda en mí Y creo fuiste feliz Pero eso te queda en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que con algo Me has de recordar Quizás con ella Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente y nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que con algo Me has de recordar Quizás con ella Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente y nada más ¿Quién te despertará? Con un beso en la mañana Y dime quién te llevará El desayuno a la cama Y escribirá canciones Sin pirarse en nuestro amor Y regalando tus flores Irá la primavera llegó Yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero eso te queda en ti Y creo fuiste feliz Pero eso te queda en ti Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Te vas Pero sé que con algo Me has de recordar Quizás con ella Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente y nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que con algo Me has de recordar Quizás con ella Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente y nada más Y hoy te vas, te vas, te vas Si esto es a ti Contar Oye, culebra Aunque ustedes no lo crean Lo que les voy a contar Es la purita verdad Los primeros astronautas Que llegaron a la luna Al bajarse sorprendieron Porque no eran los primeros En llegar a aquel lugar Estaban otros seres No eran hombres ni mujeres Entonces el astronauta Les pregunta sorprendido Su nombre, su apellido Y también de dónde estoy Perdón ¿Ustedes son de Venus? No, no Caliente, caliente Pero no Entonces ¿Serán marcianos? ¡Ay! Te enfriaste todito, tonto Somos plutones Que no se nos nota Verdero Verdero ¿Qué pasa? ¡Sí, con él! Estaban otros seres No eran hombres ni mujeres Entonces el astronauta Les pregunta sorprendido Su nombre, su apellido Y también de los restos Perdón ¿Ustedes son plutones, verdad? ¡Brujo! ¡Brujo! Lo adivinaste, chuli Pero dime ¿Acaso ya en el norte No hay ¡Bertino Alejandro! ¡Y eso es para ti! ¡Búzale! ¡Eh! ¡Stop! ¡Voy! Esto es para los dos amigos Parabochimán Fues superables ¡Sol! Oye Culebra Ay pero que pasó Cintilla Que pasó Una bullaca Culebra de agua No inseparables Chéle José Chéle José Para que lo baile Te colunquilla Súbele pelico Súbele pelico Ahí estaban otros seres No eran hombres ni mujeres Entonces el astronauta Les pregunta sorprendido Su nombre, su apellido Y también de donde son Perdón, ustedes son Plutones ¿Verdad? ¡Brujo! ¡Brujo! Lo adivinaste Chulis Culebra Pero dime ¿Acaso en Zaragoza No hay ¡Brujo! 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 Mamá me lo dijo Una vez Pedro Pedro no te cases Ahora me dices Todo bien Y te lo buscaste ¡Brujo! 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 Para ti Con inseparables Ya no la aguanto Ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa Tan solo Porque eres de tan Tómalo Tómalo Una vez Caín No te cases Ahora me dices Estuvo bien Tú te buscaste ¡Brujo! ¡Brujo! Tiene que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando ¡Brujo! 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 Hoy en la noche Ya no duermo En el trabajo En el trabajo Estoy pensando ¡Brujo! ¡Brujo! En la situación Ya no aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa Tan solo Por quererte tanto ¡Brujo! Yo digo Una vez Ya no te cases Ahora me dices Estuvo bien Tú te buscaste ¡Brujo! 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 Tonta Tonta Tu quiere que te quiera Que te quiera Si me tienes trabajando Tonta Tonta Por una noche Ya no duermo En el trabajo En el trabajo Estoy pensando Tonta 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 Esta situación Ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero esto me pasa Tan solo Por quererte tanto Tonta Tonta Pelotico Una vez Que no te cases Ahora me dices Tu voz De usted Y eso va para ti ¡Nando! ¡Gosa de Tilapia! ¡Gente de San Carlos Maco Hispana! ¡Gosa la rosa! ¡Vamos a los Celedonios! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Y arriba Coco Itán! ¡Para el delegado Félix! ¡Dica de San Carlos Maco Hispana! ¡Cumbia! ¡DR.l 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 Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje mal jovenero Aunque no llegues primero, un cabadito sedero, que no corra con dinero Un cabadito sedero, un pedacito del cielo, mira, mira alrededor y mira las cosas buenas Esta vida es tu amor, olvídate de tus venas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡Eh, oye, bailemos esta cumbia con inseparable! Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Una playa, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un color a hierba, una conversación que hará Un romance que ha nacido, que te roba los vestidos Un parque lleno de niños, un felísimo cariño Un alegrito contento, un bechazo que me siento Un amor, una conversación que hará, un cumpleaños, un buen recuerdo de antaño Un amor, una conversación que hará, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un amor, una conversación que hará, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Nunca volverá La barca del amor ya se marchó para mí Y con ella mi felicidad La barca del amor no me espero Y yo sé que nunca volverá Se fue navegando entre aguas perdidas Ella se fue buscando el amor de su vida Y yo que pensaba que ella era mía Mando mis esperanzas y mis alegrías Se fue navegando en la barca del amor 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 Del amor, del amor, del amor, del amor Y eso para ti, Cristin Iglesia, gózalo Con honor Chalacochi Chino Se fue navegando entre aguas perdidas Ella se fue buscando el amor de su vida Y yo que pensaba que ella era mía Mató mis esperanzas y mis alegrías Se fue navegando en la barca del amor 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 Del amor, del amor, del amor, del amor Pero con sabor Y que se escuche el grito original Con sabor, mamá, sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Montego, venga! Se fue navegando entre aguas perdidas Ella se fue buscando el amor de su vida Y yo que pensaba que ella era mía Mató mis esperanzas y mis alegrías Se fue navegando en la barca del amor Se fue navegando en la barca del amor Se fue navegando en la barca del amor Del amor, del amor, del amor, del amor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! A la pista, a la pista, bailando Con separables Y en el soprano, Antonio Murillo Y en el soprano 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 Para los coches rojos de Villa Tecultilla Entonces ya me dijo pronto venga ahora se te va a quitar Eso que tú tienes ahora con el fuerte te va a curar Le mete el palito en la boca y luego le empieza a poner Y la chica te dijo así Chúpale que chúpale el ponch 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 Y muévelo, 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 que bate el gos ¡Ahora sí! Dime que te gusta mami, eso que traigo esta bien sabroso Dime que te gusta mami, lo que traigo es maravilloso Dime que te gusta mami, dime que te gusta nena Eso que era tú que esta bailando, espero que te lo aprenda Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Camarón, ilustre, camarón Camarón, ilustre, camarón Camarón, ilustre, camarón Camarón, ilustre, camarón Món inseparables ¡Yo! El gato está rico y bueno Como si fuera dulce de coco Muévete pa' que lo pruebe Porque tiene ritmo y tan sabroso Mira que te gusta mami Dime que te gusta nena Esto que era tuve está bailando Espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón En un Buddhism con traigo, mami, ese ritmo tanza enlozo En un Buddhism con traigo, mami, ese ritmo tanza enlozo Y dice así mami, él es así así acá Y dice así mami, él es así acá Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, 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 caramelo, camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón 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 Camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, 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 camarón Camarón, caramelo, 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 camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón Y para que la goce el profesor Celedonio Me roba, me roba, me va a llevar DJ Charly Boy ¡Échale el garrón! ¡Échale el choco a tu choca! Pobrecito del garrobo, ¡ay qué lástima me da! Lo siento mucho compita, pero esto voy a cenar Un cacueguito caliente y una torta de cifuá Me guindas el pabellón, ¿dónde me voy a acostar? ¡Échale compadre! ¡Échale compadre! ¡Uy, uy, 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 uy! Apágame ya el candil y métetele, tranca la puerta El garrobo que está afuera no se vaya a desatar Suéltate ya los perros y dale su que bebé Debe venir a acostar, pero te lava los pies Cuatro de la mañana con cuarenta y cinco minutos Los gallos ya están cantando, anuncia el amanecer No te vayas levantando para darte mi cacueguito Y el garrobo que está afuera lo pones a zancochar Junto con su tomatito, de los chelohuanché va Para que la goce Rafael ¡Échale Richard, Richard! Garrobo, qué rico eres Y en verde, y hasta en tamal Panuchos y chanchamitos Garrobo, eres especial Garrobo, a la galantina Garrobo, también en pipián Garrobo, en estocuado Garrobo, eres especial Garrobo, ser especial Garrobo, ser de gulotilla ¡Échale guapay, uy! Garrobo, ser doñelita ¡Sabor, sabor! ¡Zapateale paixano! ¡Zapateale compa! ¡Zapateale compa! ¡Suena la flauta! La robo, que rico eres En verde, que estén tamal Manuchos y chanchamitos La robo, eres especial La robo, a la Galastina La robo, también en pipián La robo, en el estofado La robo, eres especial Vamos con las manos arriba, haciendo el ambiente bonito ¿Cómo se paraba es? ¡Yo! Chicas, esta noche acaba de empezar ¡Venga! Y eso se va hasta el nama, la querida del Chono Para que la voz sea Gilberto Si a ti te gusta el rock Ven y baila conmigo Esta canción Y so Y so Y so Y so, so, so que to' lo que hizo So, 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 so que to' lo que hizo So, so, so que to' lo que Y a ee a ee a la incoteca Guau, guau, chiqui guau Pom, pom, pam, mueve la pom, pom, pam, para abajo, abajo, mami, para arriba, arriba, mami Si llegas a la disco y comienzas a bailar, con este entreborritmo que te va a gustar Si tú estás esperando al éxtasis llegar, la noche es para ti, tuya nada más So, 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 so Que siga la frutería A ver dos Con las manos arriba haciendo el ambiente bonito Venga, zumba, zumba, que zumba Chicas, chicas, esta noche acaba de empezar Al chonto le dicen, al chonto le dicen Arriba con la mano bailando con perrito Arriba con la mano bailando con perrito Ega, ega la icoteca Guau, guau, chiqui guau Pinta, pinta la mojina, que siga, que siga Ega, ega la icoteca Guau, guau, chiqui guau Pinta, pinta la mojina, que siga, que siga la frutería Eso, eso Eso, eso Eso, eso Ea, ea, la icotea, guau, guau, chiqui, guau Vina, vina, la mojina, que siga, que siga la tontería Con inseparables, inseparables, show Y a merenguear, con inseparables, show Toca, chiquitaleo, toca, pero ya Pongue, candela de la buena, que se vayan las penas, que se nace el mar Pongue, candela de la buena, que se vayan las penas, que se nace el mar Toca, toca, también el bongo Que quiere mi corazón, que tú le metas candela Toca, toca, la coca ricura Que quiero amanecer, bailando candela pura Toca, 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 sin valero Alegra mi corazón, toca, toca la coca también Yo quiero amanecer Toca, 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 sin valero Alegra mi corazón, toca, toca la coca también Yo quiero amanecer Bailando, bailando candela pura Bailando candela pura Toca, 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 sin valero Toca, toca, pero ya Pongue, candela de la buena, que se vayan las penas, que se nace el mar Pongue, candela de la buena, que se vayan las penas, que se nace el mar Toca, 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 también el bongo Que quiere mi corazón, que tú le metas candela Toca, toca, la coca ricura Que quiero amanecer, bailando candela pura Toca, 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 sin valero Alegra mi corazón, toca, toca la coca también Que quiero amanecer Toca, 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 sin valero Alegra mi corazón, toca, toca la coca también Que quiero amanecer Bailando candela pura Bailando candela pura Todo el mundo me le llaman a estas piezas, señores y señores con las manos arriba Bailando candela pura Toca, 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 la coca también Que quiero amanecer Bailando candela pura Bailando candela pura Desde Catemaco, Veracruz, México DJ Charlie Boy Desde Catemaco, Veracruz, México DJ Charlie Boy